Es que yo les digo que Nayib ya está acabado. Yo he visto más de 50 mil personas en las marchas. ¿Y qué les digo? Es que Nayib me tiene miedo. Ahí anda usando los medios sociales para que no crezcan. ¿Cuál es el miedo? Que no jodan, que no jodan. Hay que usar la cuma. No hay que darle tabletas a los niños para que anden de presuntuosos. La cuma es la solución de todos. Vota por Joel Zogilocleto Sánchez. Es que les digo que eso de presentar propuestas, eso es de pura imaginación. Yo no tengo propuestas. Yo a la hora que esté en la presidencia voy a presentar mis proyectos. Mientras tanto saco al perro y como pupusas. Es que les digo, la diáspora está votando por nosotros. Hay que regresar al país que éramos antes. Es que miren, esas putas focas no pensantes que no piensan nada. Nayib no es la solución. Hay que votar por la Marlene Funes. Esa sí es una gran mujer. Es que les digo, nadie, pero nadie está en contra de la delincuencia. Y esos de la diáspora que quieren votar, hay que ver por qué los muertos no se han presentado en la primera audiencia. Recuerda, vota por Marlene Funes.